Esta zona es del tronco Y yo le digo a mi hermano que se ajuste el cinturón Pues la banda va para arriba como bala de cañón Olo, lo, 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 la, la, la Suéltame y no suéltame Suéltame y no suéltame más Que ahí en la fama tú me verás Suéltame y no suéltame más Que ahí en la fama tú me verás Suéltame y no suéltame más Que ahí en la fama tú me verás Suéltame y no suéltame más Que ahí en la fama tú me verás Tanto tiempo yo he esperado Y a la cima yo pienso llegar Suéltame y no suéltame más Que ahí en la fama tú me verás Suéltame y no suéltame más Nunca pa'lante y siempre pa' atrás Suéltame y no suéltame más Que ahí en la fama tú me verás Si subes a la cuarta de la fama Cuídate de un rebalón, balón Suéltame y no suéltame más Que ahí en la fama tú me verás Carolina traigo la salsa Llegó la combinación Suéltame y no suéltame más Que ahí en la fama tú me verás Quídate de un rebalón, balón, balón Suéltame y no suéltame más Suéltame y no suéltame más Que ahí en la fama tú me verás Que ahí en la fama tú me verás Aunque sea con cupón o seguro social Suéltame y no suéltame más Que ahí en la fama tú me verás Allá en Venezuela y en Panamá Esta orquesta irá a tocar Suéltame y no suéltame más Que ahí en la fama tú me verás Arrele fun, arrele pan García está tocando el timbal Suéltame y no suéltame más Que ahí en la fama tú me verás Y esto se acabó Suéltame y no suéltame más